Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos Si recordáis, estábamos en En las catacumbas de la iglesia Y Tenemos que encontrar tres piezas Bueno, llevamos dos de tres Estas cabezas Para abrir esta puerta Así que nada, vamos a seguir Esto es una piedra Vale, nos faltaba esta de aquí A ver Este era el gas que no podíamos Que nos encontramos en el anterior En el lado anterior Hay que darle un montón de veces el espacio Vamos Vamos Como haya puzzles con el gas este Ya me espero lo peor Otra vez el bicho ese Creo que va a venir hacia aquí O igual si le reminto con el francotirador A ver ¿Qué podré dar? Ah, era una trampa Y todavía queda otro Que no lo veo Pero estará por alguno de estos lados Hacen un ruido súper extraño Creía que era fallo de los cascos Pero que va Es el ruido que hacen ellos Eh, que vas Venga, sal Me gustaría quemarlo Pero es que mira Pero es que mira Empiezan a perseguir Y tienen muy poco tiempo Para darles Y te pillan Qué raro Nada Me gustaría quemarlos Pero no sé Yo si voy a poder Es que mira Es que mira eso, tío Y no se quema ¡Dios! ¡Joder! Qué asco, de verdad Las putas cerías No sirven para nada En serio Son jodiamente inútiles Las cerías, tío Herramientas de tortura Hay un montón de estos, macho Vale, esta bomba Me puede servir Para matar a algunos Mira tú por dónde Menos mal que he mirado Porque si no ya Qué iba a meterme dentro Pero ahí arriba No parece que haya nada Segreto Vamos a asegurarnos Aunque ya han muerto todos Pero bueno Por si acaso Ahí dentro parece que hay algo Pero hostias Qué cojones What? Hay que bajar, ¿verdad? Dios, no Uy, para la bomba A ver Vamos a ir primero aquí Joder Aquí nos están dando bastantes cosas Así que me da que pensar Pistola Eh... Vale Cegadores Munición de francotirador Me gustaría desactivarla Pero es que me la voy a comer Y no es plan de... Quedarme sin vida Ahora mismo Oh, granadas ¿Y esto qué es? No Hostia puta Tú Ese queda Vale, a ver Que toca Qué cabrón Hostia Vale, eso va subiendo, ¿no? Y la vida Vale, no va bajando Pero el medidor ese va subiendo Y supongo que cuando suba a 100 Me muero Bueno, empieza a bajar la vida No sé Vale, vale, vale ¿Y a ti qué te hago? Será inflamable esto Vale, no Eh, eh, que vuelva Que sube Hostia, que el humo sigue subiendo Ah, coño Que había aquí otra Ni me había dado cuenta Vamos Vamos, vamos Está a puntito de subir Uff, que justo, tío Ni me había dado cuenta, chaval Eh, para arriba o para abajo Ah, vale Para aquí Joder Luego me tengo que acordar De volver a la otra zona Porque había también Una Una zona con gas Pero no podía O sea, no podía pasar Porque estaba todo lleno de gas Vamos a ver ahora Vale, punto de guardado Bien Por si la cagamos A ver What? Hala, hala, hala Pero que hablas Eh Relájate, relájate Mira, sabes que voy a pasar de ellos A ver si consigo pasar de ellos A lo mejor hay algo que pueda activar Y los mata Es que no merece la pena Pelearse contra estos Eh, fue ¿Por aquí o por el otro lado? Ah, que me han visto Tiene salida por aquí A ver si puedo reventar El explosivo este Vamos Bueno, uno ya ha matado Eh, eh, eh Hostia Que coño Que escupe mierda Ahora Pues si me da tiempo Vale Ya no pasan Mucha munición estoy gastando Demasiada Demasiada No sé que hace Pero no No lo quiero comprobar Igual activa El gas Tiene pinta No tiene piernas Nada pasando de vosotros Que hacen un ruido muy asqueroso La verdad Ah, y vosotros por vuestro lado Yo por el mío Los podría matar Ahora que lo pienso Los podría haber matado Quemándolos Y a lo mejor me soltaban Algo de gel Pero bueno Pasando bastante De ellos Voy a ir dentro Hay gel No sé Por donde se podrá entrar Vamos Nosotros hemos venido por ahí Claro A ver No se entiende ahora la endorcha Un virote de estos Oh, ya está Vale, pues antes de meter la piedra Voy a darme una vuelta por aquí A ver si A ver si encuentro algo nuevo Voy a ir por el otro lado Antes de nada En la zona esta que había gas O igual ya no puedo ir No sé Ahora lo veremos Por el otro lado quizás Por este otro lado igual A lo mejor puedo Acceder a la zona Vale, sí Mira por aquí A ver si puedo abrir la puerta Vale, se puede abrir Tía, el gas este que había aquí Ha desaparecido No se ve un carajo Estas cosicas no se que activan Pero de momento Pero de momento no quiero comprobarlo Ahora mismo no se ve nada Ah, vale Ahí había trampas Vale, explosivos de estos de mierda Ah, mira Igual es la zona esta que hemos visto antes Puede ser Puede ser que sea esa zona Bueno, pues aquí va a conseguir piezas bastante bien Ah, sí, mira, mira Esta zona Pues... Bastante bien Ya ha salido worth it, eh Venir aquí Me gustaría desactivarlas pero... Cuánta vida tengo Y cuánto el botiquín es Bueno, de lo malo a malo voy a probar Vale Vale, vale, vale Venga, a por la siguiente Que estoy en racha No, tampoco me voy a flipar mucho A ver Esta... Oh, vale De puta madre, chaval Perfecto Vamos a continuar No hay trampas No hay humo Genial De gel andamos 4.400 Vale De momento no podemos mejorar nada Bien Vamos a ver Que nos depara El juego Eh... Llaves Ah, vale, nada La llave ya la usé Vale Vale Vamos a ir bien preparados Eh... Voy a llevar Los cegadores Que los tengo mejorados Escopeta Francotirador Vale Está todo preparado Esto son trampas Hostias El puto boss este What? Joder, enserio A preguntar Volverán a bajar No. Buah. No. ¡No! ¡Corre, Sebastián! ¡Ahí ya! ¡No! ¡No! ¡Leslie! ¡Leslie! ¿Estás a salvo? ¿Dónde está? ¡Kid! ¡Kid! ¿Kidman? ¿También está aquí? ¡Kid! ¡Kid! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien! ¡Bien! ¡Apártate! Voy a abrirla ¡Oh my god! Estas putas cabezas no me gustan ni nada ¡Fua! ¡Mira cuantas hay, chaval! ¿No se pueden romper? ¡Nope! No me gusta nada Esto que viene ahora A ver... Antes de abrirlo... Ah, vale Se cierra O sea, vale Será para que pase él, ¿no? ¿Qué le cuentas, chato? Dios, estás como una puta cabra ¡No! ¡Espera! No me jodas... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto ya no se puede usar... Y te pone trampas, el muy cabrón... ¡Ay! ¡Ay, que no funciona esto! ¿Y el de congelar? Vale, ese sí ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡En serio! ¡Que me ha gastado toda la munición de la escopeta, tú! ¡Buah! ¡En serio! Detrás no sé qué tiene... Ah, bueno, detrás tengo la mochilica esa para poner las trampas Eh... ¿Hola? ¿Se puede saber cómo se te mata? Eh... Ah, y tú no pisas tus propias trampas, genial ¿Sin munición? Sin munición de puta madre, tú ¡Pfff! ¡No hace nada! ¡Buah, tú! ¿Pero cómo se le mata, tío? No sé cómo se le mata, la verdad En el pecho ¡Ay! Ah, voy a dejar que me mate porque es que no sé cómo se le mata Alguna forma habrá, pero... No la veo No creo que tengas que gastar toda la munición Para matarlo Tendrá que haber alguna forma Por lo menos congelarlo lo puedes congelar Igual... Igual... La puerta esa Eh... Más tranquilo, eh Tranquilidad Vale, no podemos ir por aquí Ahí tampoco Tampoco... Eh... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! Está cerrado también Pues ya me dirás tú ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos, campeón? Bueno, lo bueno es que me está dejando... ¡Hijo de puta! Tardas la vida en desactivarlas ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Una pieza te da? Bueno... Voy a probar Solo por probar ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, tío! Me paso ¡Mátame! Me da igual Bueno, ya habéis visto... Una muerte de estas especiales No tengo ni idea cómo se le mata ¡Leslie! 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 No tengo ni idea ¡Nada, nada! ¡Nada! 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 tiempo para mirar cosas. Hay que correr, desactivar el gas. ¿Qué haces? Coge la puta llave, la válvula. ¡Vamos! ¡Joder! Me dará tiempo. ¡Epa! Casi. Lo importante es intentarlo. ¡Ay, ay, ay! Cierra, cierra. Esto sigue subiendo, ¿eh? Vamos, corriendo a toda hostia. Tengo tiempo que perder. Joder, ¿dónde está? Aquí, coño. Venga. Dios. Estoy apretando la barca de ahora como si no hubiera mañana. ¿Qué haces? ¿What? Se rompe el cuello. Y aparece de cabrón, chaval. Vámonos tú. Es que no se quiere morir. Sí. Estás tú y se quiere morir. Voy a hacer... Parece que los... Estos son efectivos. Que cuestan la vida, pero bueno. Vale. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Corre, corre, corre. Eh... ¿Qué nos falta, tío? Vamos, recarga, recarga. Vale. Algo falta por aquí. No puede ser que... Ah, vale. Se abre la puerta ahora. Vuelvo a aparecer, ¿verdad? Eh... ¿Qué haces? Ah, vale. ¿What? ¿Qué parte tenemos aquí? ¡Hijo de puta! ¿Dónde era...? Aquí. Pinchate un chute, rápidamente. Corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Me hecha las trampas. ¿Se podrá dar la vuelta? Creo que sí. Vale. Es esta, ¿verdad? No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Quítate. Vale. Voy a alejarme. Le voy a echar la... ¡Qué cabrón! ¿En serio? Joder, no me da tiempo, tío. En lo que se descongela... ¡Oh, Dios! Joder, tú, pero... ¿Puedes tirar más rato recargando, macho? A ver, lo tengo pillado, el truco. Esto también... Me jode mucho. Que te hagas daño con tus propios virotes, pues no... Me parece... Vale, hostia, ha bajado. Vamos para abajo. Bueno, ¿en qué? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está recuperando la vida, pero... Corre, tío. Lo tenemos detrás. Me cago en Dios, Sebastián. ¿Qué quiero recoger estas cosas? Nada, no lo recuperas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Recupero la vida, por Dios. Está aquí al lado, tío. No, quería recoger las colas que había por ahí en el suelo, pero... Esto no lo hace una mierda. Y no puedo correr. ¿Mueran un poquito, sí? Cierra, cierra. ¿Recuperas vida o...? Debería recuperarla, ¿no? Marche, si no te mueves, sí. Pues voy a meterme... Uno de estos. Que te deja así un poco tonto un rato, pero bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos a salir, ¿verdad? ¡Más! ¡Ay, Dios! ¡Hospia, tú! ¡Dale! Madre mía, al fin, oh dios, que satisfacción, madre mía Qué satisfacción de matarlo ¿Será por izquierda o derecha? Eso es un candado Ah mira aquí es, oh qué bueno, oh qué satisfacción tío Aún así, tampoco ha sido tan difícil, porque lo único que tienes que hacer es desactivar la, cerrar las válvulas para quitar el gas Y con el tío se no te tienes que enfrentar más que la primera vez Así que bueno, ha estado bien la verdad, me ha gustado El combate este, está chulo, y el enemigo también ha molado bastante Seguimos bajando, madre mía Sí que tiene pisos esto Oh, qué buena, capítulo 7 completado Pues vamos a guardar Y lo dejaremos por aquí Vamos a ver el próximo capítulo A ver cómo empieza y Y nada, lo dejamos por aquí La semilla plantada crecerá Vale gente, pues nada Voy a chapar ya el vídeo Y nada, espero que os esté gustando la serie La verdad es que cada vez se pone más interesante Mola, mola, mola El combate es lo que no me convence mucho, pero bueno Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós